y algo extraño tiene tu mirada cada vez que te puedo ver si es de mí que estás enamorado perdón por convencida pero no no disimulas nada esta es la joven cantante de pérez celedón celeste sequeira jiménez quien realizará una gira promocional en república dominicana la intención de la artista es darse a conocer aún más y abrirse más puertas hola mi gente de canal 14 les habla celeste sequeira quiero hablarles sobre mi gira por república dominicana esta gira significa esfuerzo significa dedicatoria en la música significa que estamos luchando para lograr ese sueño que es ir a la república dominicana no sólo para dar a conocer mi música ya sino internacionalmente que es el propósito que tenemos esperamos con esta gira abrirnos puertas este primero dios esperamos que así sea este este proceso ha sido un poco difícil hay que tener la entrega total hacia la música pero yo estoy muy contenta porque es lo que yo amo lo que yo amo cantar así que primero dios esperamos que todo salga bien que se abran muchas puertas a la vez quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo de que empecé y quiero agradecerle también a ángel sánchez que fue el que me dio la oportunidad de república dominicana así que muchas gracias y estén atentos hasta pronto la joven costaricense de 16 años ha tenido la colaboración de grandes músicos de república dominicana para sacar sus temas como entre beso y beso cupido falló y ahora amor a la escondida todo esto con el apoyo julio césar feliz y ángel sánchez quienes le dieron la mano para posicionarla a nivel nacional e internacional para celeste la música ha estado presente siempre en su vida desde niña cantaba en las fiestas familiares y en los festivales escolares se inclinó por la música de banda y ranchera participa en gran cantidad de festivales y concursos donde logró siempre los primeros lugares uno de sus grandes logros fue en diciembre de 2018 cuando tuvo la oportunidad de subir al escenario y acompañar a Eddie Herrera en una presentación en Costa Rica la cual no estaba programada luego de esta presentación el artista la invitó a su siguiente gira en el país esto motivó a celeste incursionar aún más en la música utilizando un género nuevo en el país como es la fusión de la bachata con la banda el género nuevo en la música